El balón intragástrico es un tratamiento muy efectivo para personas que necesiten perder entre 15 y 25 kilos. Puede permanecer implantado en el estómago alrededor de 6 meses. Si estáis interesados en obtener más información, rellenad el formulario de contacto y los llamaremos para daros toda la información que necesitéis sobre este tratamiento.